¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Carla Gross. Seguramente ya están viendo en el título del vídeo de lo que se va a tratar el vlog del día de hoy. Así es, vamos a ir a buscar los nuevos muebles para la casa. Nosotros teníamos unos muebles en la casa anterior y obviamente siento que iba muy bien con esa casa, pero con la de ahorita siento que queremos cambiar la gama de colores con la que va a combinar la casa. Así que el día de hoy vamos a ir a hacer eso. Me van a acompañar también a Manuel. Obviamente ya saben que a dónde voy yo va él y donde va él voy yo, ¿ok? ¡Ay, el amor! Entonces, sí amigos, estoy pensando en un comedor negro más o menos para que combine con otra cosa que vamos a comprar. También necesito, digamos que como un... ¿Cómo se le llamará? Como un mueblecito que va debajo de la tele y mesitas, adornos y cosas así, ¿ok? Entonces nos van a acompañar. Yo sé que a ustedes les encanta ver todas estas cosas. A mí me encanta mostrárselas y yo feliz de que estén acompañándonos ahí. Y no se olviden de suscribirse a mi canal y comentar. Ya saben que siempre los veo normalmente. Siempre, siempre respondo todos los comentarios, así que los veo por allá. Así que acompáñenme. Hola. 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 Sí, vean. Ya va a... Lo están pintando. Ya tienen controles, motores. Ya todo. Ya está el GTR ahí adentro, la Cheyenne. Y pues nada. ¿Estás listo? Vámonos. Sí. Ahora, después de estos pendientes, tenemos muchos más, que es mueblería. Sí. Sala, comedor, mueble TV. Y así progresando. Sí, de hecho yo todavía ni siquiera como del armario. Bueno, pues bueno. Uno tiene que... Sí, ¿no? ¿No? O sea, no completo. Pero un chingo. Van a subirnos al Tesla. Y algo lo vamos a dejar atrás. En su carro. Y lo pasamos para atrás. Me llevan de chofer. Me llevan de... ¿Cómo se llama de... de VIP? Oye. Llego de chofer. A ver, enséñanos algo que en mi canal a lo mejor no han visto. A mí. ¿Ya está creciendo? No, ya te quitaste el mechón. Ah, pues claro. A ver. Sí, pues ya. No, pues sí. ¿Cómo sentí para dejar? Sí, ya era muchísimo. Ya era demasiado. Aparte ya fue la universidad. Sí. Iba a ir a la universidad con su mechón. Ajá. Te voy a llevar toda la gorra todo el día. ¿Se ve chido el mechón? No, lo manches. No me acostumbro, ¿eh? Nunca me va a dejar de sorprender el Tesla, la neta. Uy, ahí viene la basura. Putazo. Espérenme. Amigos, venimos aquí en el Tesla. Ah, te reflejas. Vean esto. ¿Cómo detecta los... Botes. Los botes de basura. Vean eso. Está muy cabrón, ¿eh? O sea, yo ya sabía que detectaba conos y... ¿El alto? No mames, es cierto. El letrero de alto lo detecta. El Godiamin no me sorprende, dice. El de... El de stop. El letrero de alto, pero dice stop. A ver si el del piso, de máxima 20. No, pero la línea sí. Las flechas, eso sí. Guau. Neta, me sorprende. Nunca me va a dejar de sorprender el Tesla. Aparte detecta como a 200 metros, ¿verdad, güey? Sí. O sea, el carrito allá, el que está así, lo detectó ahorita, güey. Y está bien lejísimo. Ahí está otro bote de basura. Está muy chido, ¿verdad? Neta. Y los conos también. Otro carro. Otro gato. Un humano, ¿no? Sí, sí están los humanos también. Llave no detectada, ¿qué pasó? Imposible. Si aquí viene atrás. Si aquí viene su llave. Ya, es que le había quitado la aplicación. Por eso. ¿Y ya? Esa pendejada, ya. A ver, nos va diciendo ahorita que nos... A ver, un alerta de robado. Manuel dice, ayer, ayer así salió el Corvette. El Corvette como que, ah, como que se paleteó. Dijo, no, me andan robando, ayúdame. Ayúdame, me están robando y ya. No, y el pez que me preocupaba que mandara alerta porque Chevrolet tiene un sistema SOS, así como Mercedes, que si detecta un algo extraño, se activa y te mandan patrullas y la madre. Dije, nada más, es donde nos atoren. Pero, dice Manuel que vamos a ir, ¿a dónde vamos a ir? A una mueblería que está cerca de Andares Noyano. Le doblito. Sí, se llama, bueno, ¿para qué? Sí, bueno, vamos a ir ahí. No está tan lejos de aquí. No está tan lejos y vamos a aprovechar a ir a ver qué se nos pega en la plaza porque pues... Y detecta la paz, su máquina. Ahorita detectó como moto. No, fue un aviso. Primero la detectó como moto y luego cambió a vida. Pero ahí está, ah, no mames, neta, no, no, no. Este es el futuro. El futuro es hoy, ¿oíste, viejo? Bueno, vamos a ir por allá, les vamos a mostrar igual. Quiero ver si hay algún can de la broca. No vamos a comprar ahorita, pero para ir viendo como las medidas y eso, para ponerlos, entonces. Y no vamos a comprar ahorita porque crean, de verdad. Que tenemos un chingo de cosas que hacer. Que no mames, son un verguerisísimo de gastos. Hay, hay por ahí comentarios chidos que me llegan en Instagram y uno dice, verga. O sea, también tenemos público grande que entiende todo lo que conlleva comprar una casa. Y había un comentario de una persona. Y una casa nueva sin usarse porque hay veces que se compran casas que ya están listas, listas para usarse completamente, que no les falta nada. Ya nada más tú como que las vas remodelando a tu gusto. Pero esta no, esta jamás había estado habitada. Era completamente nueva así. Entonces, tiene detalles. De que faltan espejos en los baños, falta el candelabro, faltan cosas así. Y había una persona que me mandó un mensaje que me dice, hace un par de meses, compramos mi esposa y yo una casa y no sabía todos los gastos que se venían encima. Sí. Y te entiendo, ¿no? Y la madre. Y me pongo a pensar, y no mames, nosotros simplemente en el portón, una buena lana. En cortinas, no mames. Voy a decir lo que es. Sí. Consiguiendo las cortinas. Buscando, porque la neta, pues, no porque mucha raza me caga. Perdón que me empieza a alterar, ¿no? Me caga que hay mucha raza que cataloga el tener todos estos carros Sí. Con el querer gastar a lo pendejo. Sí, no, no, no. No por tener dinero vas a gastar a lo imbécil. O sea, yo vengo de un barrio en donde todo nos parecía caro. Sí. Que aunque tengas dinero, te sigue pareciendo caro. Y no porque no tengas para pagarlo, pero había güeyes que nos cotizaron las puras cortinas del cuarto principal. 60 mil pesos. En 60 mil pesos. Las puras pinches cortinas del cuarto principal. Y uno dice, ahora qué pido, ¿cómo voy a gastar 60 mil pesos en cortinas en una recámara? Cotizando en varios lados, fuimos viendo de que hay güeyes que cobraban 30, 35, nos terminamos gastando alrededor de 29, 25. 25. En el cuarto. En el puro, en la pura recámara principal. En puras cortinas. No me quiero imaginar lo que va a costar la cortina del ventanal gigante, las de la sala, las del cuarto de arriba, las de los demás recámaras. De verdad, ahí es donde uno dice, verga, esto es lo difícil de crecer. Esto es lo difícil de ser un adulto. Ya no quiero ser adulto, dice Carlitos. No mami. La vida es terrible, Toby. A veces creo que es muy difícil. Ya no quiero crecer. Carlitos, sé que a veces da miedo, pero tienes que ser valiente. Sí, creo que tienes razón. Está cabrón. O sea, llegarnos a gastar prácticamente 30 mil post en cortinas en el cuarto. Y se los digo de verdad, doliéndome, sin afán de decir, gastamos. Al contrario, me hubiera gustado no gastar. Sí. Porque es un chingo y son cosas que uno a veces no dimensiona. Nosotros tenemos cortinas eléctricas en la habitación anterior que teníamos. Tenemos cortinas eléctricas y nos la trajimos, pero ya no combinan con la casa. Y el tener las cortinas eléctricas son así. Mamá, me están con las cortinas más chidas. Huevos. Hay cortinas de telas muy cabronas. Y ni siquiera las que pusimos que son de 25 mil pesos son eléctricas. Exacto. No, no, no. Entonces son manuales normales y son tradicionales. Entonces, bueno, o sea, son gastos que, digamos, sí contemplábamos, pero no pensábamos que estuvieran tan caros. Y a lo mejor van a decir, ah, tienes dinero, pinches codos, que no sé qué. Nada. O sea, no porque uno gane bien y le vaya bien y todo, porque pues gracias a Dios nos va muy bien. No por eso vamos a decir, sí, denme todo lo más caro del mundo, que no sé qué. No. Eso ya me pasó y es una idioteza. Así llegué cuando compramos el colchón. Sí, así llegó. O sea, literalmente llegó así de que, denme el colchón más caro del mundo, que no sé qué. El más verde de todo. El más chido. Pero cuando llevaba lo más carísimo, sí. O sea, yo le dije, denme el colchón más chido de toda la tienda porque quiero dormir bien a gusto. Y terminó carísimo, duro. Y como que nos vas a entrar en eso. No, hombre, no. O sea, de todas maneras pues seguimos durmiendo ahí porque la neta no vamos a tirar un colchón que costó carísimo. Pero bueno, son cosas que tenemos que... Oh, perdón, perdón. Cosas que tenemos que ir viendo, que ir... O sea, haciendo poco a poco. Lo bueno es que tenemos, pues, mucho tiempo para acomodar, para comprar, para decidir. Entonces, lo que más nos importa como tal es que quede, digamos, que la recámara principal... ¿Sabes que me está llegando mal? No, se está viendo bien. La recámara principal, la sala y ya. O sea, siento yo que es lo más importante y el cuarto de stream de Manuel. El mío ya lo acomodamos. Solamente está listo ya para hacer stream. Por si no me siguen en Twitch, vayan a seguirme en Twitch. Soy Grocarla con doble A. Santana, ponlo porque yo ya me he dado cuenta porque sí veo mis videos, ¿eh? Y no lo pones. O sea, sí. Twitch, Grocarla con doble A, ¿ok? Siempre jugamos Roleplay en GTA. Yo soy, por si no saben, soy un hombre que trato de ligar mujeres en Roleplay en GTA y es un mundo abierto, online, de mucha gente diferente que no conocemos, no sabemos lo que va a pasar, pero sí. Soy un hombre, me llamo Carlos y me dicen el babo. Ya sabrán si quieren entrar por ahí. Hola. Hola, estoy moviendo mis retrovisores. Duré como dos minutos de que estabas hablando tú, intentando encontrar y eso que ayer me dijo Gold, ¿de dónde? Está difícil. Bueno, vamos para allá. Hablamos ocho minutos, qué flojera. Pongan este... ¿Qué pongan? Nepe. No, no, no. Pongan algo así como, no sé. Con nombre de... Sí, pongan Carlos. Sí, se quedaron todos los ocho minutos, ¿sí, no? O sea. Es que en realidad así son los vlogs. Sí, ya sé. O sea, yo entiendo que hay gente que bloguea 20 minutos de su día y su video de 20 minutos, pues lo usan como vlog. Nosotros estamos acostumbrados a grabar todo. Así de repente estamos hablando algo y se cruza algo y empezamos a cambiar del tema, lo seguimos grabando y así lo subimos. Como que también la gente ya se acostumbró a ver películas, las llamadas películas MR Ponce Flix. Bueno, vamos para allá. Ahorita les grabo. Ojalá me dejen grabar en la mueblería porque luego son bien, vámonos. Bueno, bueno, vamos para allá. Bueno, amigos, ya venimos llegando. Aquí es donde... Vamos a venir. Bueno, es este. Se supone que... Miren, entonces, todo el play. Se supone que aquí vamos a encontrar muchas cosas. Bueno, ojalá. 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 Se ve que es un lugar enorme, entonces yo creo que sí vamos a encontrar algo. Si no... De todo lo que buscamos, una cosa mínimo... Sí, encontramos. Encontramos. Más que nada por la hora y porque teníamos pensado ir a varias, pero... Ya no alcanzamos. Ya no nos da el tiempo. Sí. Yo creo que... Yo creo que también vamos a parar más temprano mañana o pasado. ¿Mañana qué dice? Hacer eso. No, mañana, mañana. Y ya, eso lo ven, pues, en el canal de Manolo. Entonces, eso es lo bueno. Que si ahorita no lo encuentran... ¡Au! No lo encontramos. Lo encuentran... Lo encontramos en el canal de Manolo. Entonces, es lo chido de los blogs diarios, digámoslo así. Me tripea el hecho de que nomás me bajo y ya... ¡Está abierta la cajuela! Sí, huele horrible. No. Sí, huele horrible. Te fui a ir a... Estos guayos. Están rompiendo la cama. Uff. Vene a pura cajita. Sí. Ah, tan exótica. ¿Los compró rojas? Sí, se ve chido. Para cama. Modo sexo. Modo sexo. Con el exo le vas a decir. Que tú tienes el adorno. ¿Está chido? ¿Tienes cuento? Lo compramos, ¿no? Porque tienes cuento. Ojalá nos dejen, nos dejen grabar. Wow, está frío. El Manolo dice que estaría chido comprar uno de estos, pero a mí no me gusta nada. Entonces, pues es que el chiste es que sea al gusto de los dos. No, aparte no. ¿Y va a caber la tele? No, no tanto por eso, sino de que como que saber extraño algo encima de la pared, ¿no? No, y aparte está muy chiquito para la pared. O sea, la idea es un mueble bajito. Ajá. ¿Largo? Sí. Y si tiene base, bueno, si no, con las patitas. Sí. ¿Me puedes guardar mi teléfono, por favor? Les voy a atrasar de grabar lo que pueda porque pues se ve que no van a dejar. Miren, amigos, pensábamos en una mesa como de esta, pero con mármol negro para que resalte, porque si ustedes saben, el mármol del, bueno, el piso de la casa es de este color. Entonces. Pero también el de las escaleras es negro. Ajá. El contraste. El contraste. Y este es delgadito. Sí. Ajá. Mira, nunca había pensado en poner una de estas. Sería buena idea. ¿Abaja del comedor? Sí. Mira, el silloncito. Ese sí. Voy. Ándale. Justamente, miren, queremos una sala negra. Pero esa es para habitación, ¿no? Pues para... ¿Qué quieres? La cara. No cabe, niño. No. O bueno, sí cabría en la ventana abajo de donde está el clima, sí. Miren, aquí estoy yo. Ahí. Ah, mira, te quediste algo, pero es redonda. Sí, es redonda. ¿Y no será como de interior? No, niño. No, pero... Y aquí está para que le des vueltas. Ajá. Pásame la suelta. Sí. Ah, eso lo pensé era para eso. Mira, me encanta el espejo. Este sí me gusta, pero para... Pero ya no, porque ya tenemos uno. ¿Puedo poner esto y quitar el otro? Pues sí, podemos. Te digo, si podemos o no podemos. Vale 30 mil, pero probablemente tenga... Ajá, descuento. Y tiene meses, es lo bueno. Me gusta esto. Me gusta que tenga meses. Me gusta que tenga meses. Deje mi tarjeta del unicornio. No, no, si no traigo ni mi tarjetero. No, ¿no? No, pues vámonos. ¿Por qué? Porque no vamos a comprar nada. Ah, tarjeta digital. Mira, este está chido. Este sí está chido para la sala. Este sí está chido. Uno así, pero con la sala negra. Sí, exactamente, es lo que pensamos. Y una mesa bajita también, pero que conviene con la mesa del... Yo coticé unos en una página que estaban bien bonitos, que estaban bien, o sea, que estaban bien, y estaban bien bonitos, que eran de mármol, también negro. Mira, ¿sabes así? Sí, también. Sí, también. Ah, qué chido es este negro, pero es como de cristal. Ah, la, sí, está hermoso. Ah, mira, o este que no es redondo. Es igual, pero no redondo. Pero no me gusta que sea como de abajo de madera. Vi unos que tenía como... Nada más el estilo diferente. No, no, eran como de madera, como dorado. Buchi, mira, el buchi. Qué pedo. Este está chido. Ahorita te dio el precio. 41 mil. No, hombre, sale más barato el mármol de allá. 10% de descuento o mes. También, también. Yo soy la mujer que dice, todo está carísimo. Yo así soy, ¿eh? Así que me van a escuchar. Estas son las que dije, que encontré unas así, que estaban en 6 mil justamente, pero con todo esto dorado. Y si era mármol, esto es cristal. ¿Pero son dos? Sí, son dos. O sea, ¿no? ¿Se venden por separado? Sí. No, pues ahí la daban juntas en 6 mil. Es que es donde os iba a venir a cotizar y saber que sí. Pero preciosos. Sí. Exactamente. Miren. Hay muchísimos tipos de comedores. Sí. Nada más necesitamos que vayan justo a lo que tenemos. Sí. Mira. ¿Esta? Esta también. Ah, dale, más bien esto de acá. Sí. Miren, justamente quiero este. Quiero uno así, para la sala. Justamente. Así. Justo así. Que vayan a una sala en L. Y en dorado. Con pata dorada. Sí. Y aparte un sillón individual. Sí. Haciendo el juego. Fua, su máquina. Y yo me quiero. No, hombre, yo me voy a escuchar. Me voy a decir todo, cariño. Es como para mí. Ah, pero está chido ver eso. O sea, ver los precios. Porque les digo que yo había encontrado en otros lugares sillones y cosas así de diferente precio. Entonces, eso está bien porque venimos a cotizar. A ver en chica amablería. Sí. Mira que esto. Como igual también pueden hacer. Este no va aquí. Este no va aquí. No, sí. También había uno allá de... Como de... Está bien chido, la neta. Para los selfies. Me gustan. Bueno, ahorita... No sé si les guste ver completo todo. Este está chido. Como para... El setup. Para no usarlo nunca. Miren, o sea, tienen para liste. Este está muy grande. Está dividido como por secciones. Que están divididas por un color de cada pared. Sí. Eso está chido. Es lo que combina con el color de tu pared. De tu casa. Es el modo exterior. Oh, wow. Muy grande. No, porque primero lo de adentro. Sí. Pero pues no nos quita nada. A ver. Ya. Una medio vista. Bueno, nos falta otra planta arriba. Entonces, sí. Les voy a cortar aquí para que no sea tan largo. Mientras les voy enseñando las cosas que nos gustan en donde nos paren. Miren, amigos. Justo tenemos la idea de una sala negra. Completamente negra. Y con detalles dorados. Si se fijan en la parte de atrás del papel tapiz, tiene detalles amarillos como dorados. Entonces, va a ser una buena combinación. Entonces, sí. Es que los muebles están bronce. Sí, bronce. Los notan muy bien. O sea, punto tal cual. Negra, pero no con este estilo entre sillones. No. Pero para que nos demos una idea de que tanto resalta una sala negra. Se ve muy elegante. Únicamente tenemos bien limpio porque los gatos. Tom va a ser el que va a dejar blanco esto. Y luego va a ser. Pero bueno. Eso les queríamos mostrar que tenemos la idea de una sala negra. Bueno. Tengo mucho daño porque la verdad menos de medio ambiente. ¿No hablan palante? No, no hay. Está raro como hay. Sí, no. Está bien raro. Hay candelabras. ¿Quieres? Bueno. Muy parecido. Parecido, sí. No es igual, pero sí se parece. Bueno. Creo que ya recogimos. Creo que ya recogimos. Ya todo, 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 todo. Entonces yo creo que vamos a hacer. A otra. A otra. Es que no trabajo. Yo pensé que íbamos a encontrar un chino de cosas. Yo también. Y está grandísimo. Está grandísimo. Pero siento que... Bueno, yo en lo personal no. Como que siento que los muebles están como más de señor. Sí. Yo también creo. O sea, hay varias cositas. Poquitas de las que nos gustan. Pero bueno. Vamos a ir a buscar a otro lado. Porque aparte venimos a buscar como que la sobremesa de... ¿Sabes? El mueble de tele. El mueble de tele. Ajá. Y no nos gustan las que están. Entonces sí. Bueno amigos. Venimos a otra plaza. Donde sabemos que está muebles ricos. Solo que no sabemos por dónde entrar. Y vamos a ir para allá. Porque ahí hemos visto un candelabro que nos había gustado. Para cotizar. Y también para ver los muebles. Esperemos que encontremos ahí algo. Para no ser un día fallido el día de hoy. Ok. No sé para dónde es. A derecha. ¿A derecha? Sí. Para allá entonces. Ya hemos venido a esta plaza. A grabar un vídeo en unos brincolines. Y... ¿Qué fue? Trapolines. Ah, brincolines o trampolines. Y está bien desierta. ¿Qué pido comienzas? ¿Qué pasó? No sé. ¿Está cargando algo, no? ¿Pájaro o qué? No. ¿Quién sabe qué es eso? No. Es... Es comida. ¿Pájaro? Como comida de algo. ¿Eso por todos lados? Pues sí. ¿Pero qué es? No sé. Es muy extraño de tu plaza. Es muy extraño. A la madre. Vean ese candelabro. Vean eso. A ver. Voy a entrar y luego les grabo. Porque no sé que al principio no les guste. Ah, mamá no. Ahí está. Sí. Ahí está. Hola. Bueno, ya encontramos un comedor que nos gustó. Es una opción porque teníamos pensado uno de mármol y ese es de vidrio. De cristal, más bien. Y no sabemos si sería bueno ya eso o el de mármol. Hay muchos candelabros, sí. Sí. Pero el que vimos de allá, miren, se los voy a enseñar. Ese. Exactamente ese que está ahí. Ay, mamá. Esa va a rubar. Nada más queremos saber si queda, digamos, que con lo ancho. ¿Ok? Siento que también está muy largo. O sea, sí nos gusta. Cuesta 90 mil pesos. No. Cuesta 180. Pero estaba rebajado. Pero viene 50. Sí, entonces también está chido. Es súper chido. Es súper chido. Es como... Nada más es como un cuadrito. Sí, es cristal. O sea... Mira, qué bonito el osito me gusta. Es súper chido. Sí. Bueno, vamos a seguir viendo. Y ahorita les continúo grabando. No les puedo grabar todo porque pues se van a aburrir. Pero... Ah, sí les gusta ver móviles. Sí les gusta ver móviles. Sí. Bueno. Una vaca. Una vaca. Mmm. Sillón de vaca. Están los bancos. Mmm. Pero no hay. Estaba más chido el otro de allá. Los que ya están lentos. Entonces... Miren, salitas. Para mí. Sí, sí. Mira, me encantan. ¿Qué piensas con esa letita? Está bien chida. ¿Cómo vas a sentar? Para que vean la dimensión. O sea, yo soy una persona muy chiquita. Vente vos. No. No. Sí, sí. Creo que sí que... ¿Qué? A ver, déjenlos. Qué chido. Está bien chido venir a ver móviles, la neta. Está bien chiquito. Está bien pocas personas aquí. Pues es para un departamento o algo así. Sí, yo creo que sí. Me gusta. Bueno, vamos a ir a seguir viendo. Ah, mira. Yo te decía algo así. ¿Así? De mármol. Ajá, dos y patos dorados. Bueno. Perdón por... Por el... Por el moquillo. Pero ya saben que ando con alergia todo el tiempo, toda la vida. Entonces... Pues bueno. Vamos a seguir viendo. Esperemos encontrar. Justamente queremos uno así. Pero... Para... Más largo para la pantalla. Entonces... Vamos a seguir viendo. Probablemente nuestros colores. No. Bueno, amigos. Ya estamos en casita. Aquí anda Tom. Justamente está atacando Santana. Miren a Blue. ¡Hola, Blue! Bueno, amor. Miren, perdonen el piso sucio. Pero es que han estado haciendo aún cosas en la casa. ¿Puedes regresar la foto de tu aplicación? Sí. Es que posee, güey. Nada más. Sí. Ah, quédate amigos. ¿Cómo están? Eh... Enséñales la foto. Es que en la caseta nos puede mandar... Voy a quitar su información. Nos mandan foto de quién. ¿Se salió posando? Bueno, es lo que... Ay, no, güey. Es que te acuerdo que me quedé así como media hora, güey. Sí, pero hace un rato, güey. Güey, es que estuve así. Pero esperes en cuanto. Levanta la pluma. ¿Sí? Eh... Nos pueden dar la... La foto. Yo pensé que es cuando te preguntaran. Es que me quedé así. Pero si te ves así. ¿Sí? Sí, güey. Ah, sí. ¿Qué pasó, mi amor? Ven. Ven. Blue. 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 Aún no se sabe su nombre. Una disculpa. No sabe que se llama Blue. No. Blue. Bueno. El chiste es que ya está bien. Acá anda Tomasote. No. Ya una... Hola, amor. Chist. Una disculpa por el piso, pero es que andan de arriba para abajo poniendo cortinas, poniendo... Eh... Polarizado. Pero bueno. Algo que iba. No encontramos nada el día de hoy. Así que fue un fail. Mañana lo vamos a ir a buscar. En el canal de Manuel lo van a ver. Y esperemos que encontremos algo. Algo. Ahora sí. Yo creo que nos vamos a ir desde temprano. A un... ¿Cómo se le dice? Como una parte de Guadalajara. No. Tonalá. Pues es una parte de Guadalajara. Es otro municipio, pero... Bueno, no conozco. Pero... Se llama Tonalá, donde venden... Es un lugar donde hay muchísimos muebles, decoraciones... Pues prácticamente... Todo el tiempo. Claro que buscamos muebles. Sí, pero a lo mejor mucha gente no ha visto los vídeos pasados. Entonces... Eso es lo que vamos a ir. Vamos a ir para allá. Seguramente estoy bien, bien segura que ahí sí vamos a encontrar algo. Y... Bueno. Esperemos que sí, porque... Tengo muchas ganas ya de ver los muebles nuevos. Aunque no sé qué vamos a hacer con todos estos. Los vamos a poner en venta, pero... Por ahora tenemos que... ¿Qué pasó? Te van a dominar. Estás embarazada a lo mejor. Y aquí está Violeta. Por si no... Muchos preguntan por ti, Violeta. Ven. Ven, amor. Ven. Ven. Ven, amor. Ven. Muchos preguntan por ella. Y ahí está. Igual de loquita que siempre. Y... Bonita. Ah, una nalgadita. El amor. Tomás. Y Tomás está jugando con... Con la blue. Ay. Vi un comentario por ahí que dice... Tu gato está muy gordo. Dejen a mi gato. Entonces... Ya está flaco. Ya está abierta. Sí, ya está flaquito. Entonces... Bueno, nos vemos en el próximo video. Ya saben que los veo en los comentarios. Porque... Siempre los leo. Siempre los respondo. Y entonces nos vemos por allá. Y... Ya empezamos con los streams. Entonces también nos vemos por allá. Eh... Suscríbanse. Dejen su comentario. Su like. Y... Los leo también. Para que nos digan... Algunas opciones. De muebles. O que les gustaría que pongamos. Porque pues siempre los leo. Eh... Nos vemos en el próximo video. Bye-bye.